¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo un resumen de las 24 horas de Daytona. Bueno, como sabemos, Fernando Alonso es el ganador este año de las 24 horas de Daytona. Y bueno, como sabemos, el piloto español ha hecho historia al proclamarse vencedor de la prueba de resistencia estadounidense junto al estadounidense Jordan Taylor, al japonés Kamui Kobayashi y al holandés Renger Van der Sande. Y bueno, todos estos estuvieron a bordo del Cadillac número 10 y ahora vamos a hablar de aquello. Bueno, no hay calificativos suficientes para valorar la participación del bicampeón de Fórmula 1 español, Fernando Alonso. En las 24 horas de Daytona, bueno, en su segunda participación, el asturiano vuelve a hacer historia después de proclamarse vencedor de esta carrera de resistencia junto a los ya mencionados Taylor, Kobayashi y Van der Sande al volante del Cónica Milnolta Cadillac número 10. Las últimas dos horas de carrera estuvieron neutralizadas por una bandera roja a causa de las malas condiciones meteorológicas. Casi, bueno, la pista era impracticable, estaba totalmente mojada con agua y todos los pilotos estuvieron de acuerdo en que era imposible competir en un estado de asfalto como ese. Y bueno, la dirección de carrera ha mantenido la expectación hasta el último minuto. Sin embargo, bueno, las condiciones eran tan adversas que han optado por no reanudar la carrera. El resultado se ha decidido según las posiciones que ocupaban los pilotos en la vuelta anterior a la bandera roja. Alonso lideraba con un buen margen sobre Felipe Nacer, mientras que el tercero fue en tercer lugar ha finalizado Alexander Rossi con el Acura. Y bueno, la carrera Alonso es para enmarcar su primer relevo. Fue clave, remontó desde la novena posición hasta poner al Cadillac número 10. Entonces, en el primer puesto le sobró tiempo para distanciarse de sus perseguidores y ceder el puesto al japonés Kamui Kobayashi, que es obviamente uno de sus compañeros en Toyota en el Mundial de Resistencia, en una cómoda posición. Y bueno, en las últimas horas de la noche, el asturiano regresó al trabajo. En esta ocasión, la lluvia fue testigo de decepción para volver a presenciar un despliegue de pilotaje soberbio. Remontó desde el cuarto lugar con adelantamientos casi imposibles, apurando al máximo las frenadas. Una vez se situó en primer lugar, tiró hasta alcanzar una diferencia casi 50 segundos con su perseguidor. Y bueno, una bandera amarilla tiró por tierra la abrumadora instancia. Precisamente las banderas amarillas han marcado la segunda mitad de la prueba. Y como sabemos, el bicampeón de la Fórmula 1 cerró su segundo relevo poco después de la primera bandera roja. En el resto de categorías, Sebastián Saavedra fue primero con el Horeca en el MP2, junto a Roberto González, Pastor Maldonado y Ryan Kulen. En GTLM, el triunfo fue para el BMW número 25 de Augusto Farfus, Coltón Gerta, Philip Eng y Connor de Filippi y bueno, el español Miguel Molina fue segundo con el Ferrari en la misma categoría. En GTD la victoria se la llevó el Lamborghini número 11, pilotado por Christian Engelhardt, Rolf Ingen, Mirko Vortolotti y Rick Ruckers. Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.